Con la venia de la Presidencia. Adelante. Honorable Asamblea, en Encuentro Social hemos propuesto por medio de nuestro programa de acción promover los mecanismos necesarios para el acceso a servicios públicos y elementos necesarios para la vida como agua, luz, alimentación, entre otros. Hemos señalado que es fundamental que en la satisfacción de las actuales necesidades sociales no se pongan en riesgo los recursos para las generaciones futuras. Consideramos que la actual Administración debe de revisar con este enfoque la viabilidad de revocar los derechos y acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación en los meses de junio y octubre de este año. Mediante los cuales se otorgan concesiones para la extracción de agua. Así lo planteamos, creemos en el Estado de Derecho. Sabemos que no es fácil concesionar y sin fundamento cancelarlas. Estamos a favor de que el ciudadano director de la Comisión Nacional del Agua informe a esta soberanía del Estado que guardan las concesiones materia del presente acuerdo. Encuentro Social sabe de la importancia de la seguridad jurídica para que las inversiones de los sectores público, social y privado lleguen a las comunidades para resolver problemas que las aquejan. Esperamos que aún sea tiempo para que las revocaciones que propone este acuerdo no afecte a terceros. Confieso que la opacidad del asunto no nos da la posibilidad de posicionar con objetividad el asunto en materia del acuerdo. Sin embargo, mi bancada parlamentaria considera que el interés público está por encima del particular. No está de acuerdo en que se prive de agua a la gente a cambio de enriquecer a unos cuantos concesionarios. Votaremos a favor del acuerdo porque la opacidad con la que se concedieron los permisos de explotación dejan dudas de a quién van a beneficiar. Además, porque el bien superior del interés público tiene que ser salvaguardado por nosotros en nuestro carácter de representantes populares. La mala administración del actual gobierno sobre los recursos hidráulicos impone un gran reto a quienes ocupamos un cargo en esta legislatura y en el gobierno que iniciará este próximo 1 de diciembre. La voluntad y buenas propuestas saldrán del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. La Constitución nos mandata a que garanticemos agua para el consumo humano. El acuerdo que hoy la Junta de Coordinación Política nos propone tiene como ejes dos principios, el de transparencia y el de máxima publicidad. Con ello, mi grupo parlamentario está de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado.